Amigos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal bienvenidos a una partida en el mapa de parque Llevaba bastante bastante tiempo sin jugar en este mapa ya que es un mapa que sinceramente Pues últimamente se está jugando muy poco en todos los sentidos es un mapa que la verdad que no gusta prácticamente a nadie Y sinceramente llevaba mucho tiempo sin jugarlo porque siempre se suele banear del tirón pero hoy no ha sido el caso Así que vamos a jugar en el mapa de parque de atracciones que a mi de vez en cuando que queréis que os diga No me defraudo a jugarlo, sinceramente, eso sí, si lo tuviese que jugar todos los días a lo mejor sí que se complica el temario Pero de momento, oye, mira, llevo tiempo sin jugarlo, vamos a hacer una bonita partida o intentarlo Así que vamos a ver qué tal, me he puesto a Zanderer por ponerme a alguien, la verdad no me quería poner lo mismo de siempre Así que nada, vamos a ver qué tal va esta partida, ¿no? La verdad que hoy, gente, es el día que menos he hecho en todo el año, diría Literalmente me he echado un arranque de Valorant esta mañana, me he levantado a las 9, he perdido ese arranque, me he tilteado Y no he jugado más, tipo, me he ido a dormir Vale, está entrenando Ok No se va a dropear el pavol, lógicamente Vale Vámonos de aquí, gente, yo creo Sí, vámonos A ver, le dejamos entrar, bro Sí, vamos a dejar de entrar, va Vamos a dejar de entrar, vamos a jugar chill Yo llevo tiempo sin jugar igualmente Bueno, jugué el otro día, ¿no? Ayer, de hecho, en directo Pero quiero chilear, ¿sabes? Porque no he jugado en todo el día Estoy con otra sensi, jugando otros juegos Y me apetece estar un poquito tranquilo Así que van a pusear la zona de dragón Vale, vamos a quitarnos el móvil, tranquilamente No están puseando ni la zona de principal, ni la zona de café Están puseando la zona de dragón todos Así que vamos a ver si... Nos podríamos quedar en punto, lamentablemente Porque no hay nadie en punto, tío No hay nadie en punto Vale, vamos a meternos en punto, va Es que van a abrir punto, bro Vale Ojo sadronera Ojo sadronea por si pasa Vale, está abriendo a mi izquierda ya Vale Vale, buen tiro El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Vale Tengo una a mi izquierda Tengo una a mi izquierda Es que la he leído a modo Rambo, la verdad ¿Vale? ¿Vale? Vale Ok Falta en 15 segundos Nooo ¡Qué lista es, bro! No la he jugado mal, eh Este ha habido tryhard colgado ¿Cómo ha aguantado hasta el final? Tú, fíjate Le quería abrir la espalda Pero lo ha hecho bien No ha tryhardeado tampoco ni nada Lo ha jugado bien el pavo La verdad que no lo ha hecho mal Me lo quería llevar ya por puro asco, bro Es que me estaba molestando mucho la Twitch, tío Me estaba jodiendo muchísimo Porque si no hubiese estado la Twitch Me podría haber llevado a la Docaebi Y a cualquiera que estuviese en la otra habitación Porque no me estaba mirando ninguno Entonces, me ha jodido la Twitch todo, tío Pero bueno Eh, no has try igualmente, la verdad No has try, no se puede pedir mucho más Bueno, no he hecho nada de esa ronda realmente No he hecho absolutamente nada Sé que es cierto que podría haber evitado Desde un principio que hubiesen pusiado por la zona de dragón Perfectamente Pero oye, quiero estar chill No quiero morir desde el principio de la ronda Porque sinceramente es lo que os digo, ¿no? He jugado en todo el día a ir al 6 Llevo todo el día tocándome los huevos Estoy súper aburrido Y mira, son las 8 y la tarde Y digo, tío Me quiero poner a grabar Eh, quiero ponerme a hacer cosas Porque es que, de verdad Hoy no he hecho absolutamente nada Es lo que os estaba diciendo Me he levantado a las 9 ¿Vale? Me he duchado tal No sé, me he puesto a jugar al Valorant a las 10 de la mañana Bueno, de hecho, antes de jugar al Valorant Me he puesto a editar unos vídeos Y a preparar el día de hoy Bueno, pues una vez he hecho eso Me he jugado una ranqueta al Valorant La he perdido Me he tilteado Porque encima me ha tocado un indécelo en mi equipo Y me he ido a dormir Me he tirado durmiendo Hasta las 2 de la tarde Y luego No sé Es que no tenía ganas de jugar a nada No tenía ganas de hacer absolutamente nada De verdad No tenía más ganas de jugar a Valorant No tenía ganas de jugar a 06 No me apetecía absolutamente nada, tío Y no he hecho absolutamente nada en el día de hoy La verdad Pero bueno Todos nosotros tenemos días así Así que No pasa absolutamente nada, amigos Eh, esta vez Sí que vamos a jugar un poquito más al archivo Yo creo, eh Vamos a ver por dónde pushea Y le damos un poquito de candela A esta gente, ¿no? Porque Antes la verdad Que le hemos dado terreno Para que jueguen Ahora ya Vamos a intentar De comer un poquito más de espacio Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Aunque Vale, tengo un pavo por aquí, eh Tengo un pavo cerca por aquí Porque Que ese drone Se haya encendido Y que haya dejado un pavo un drone ahí Significa que va a entrar por aquí O que quiere tenerlo vigilado, ¿no? Vale, perfecto 5 drones afuera Ok, vamos a aguantar por aquí, gente A ver qué hacemos, ¿no? De momento No están posicionando por ningún sitio, la verdad Diría que están en el closet este, tío Este de al fondo, ¿sabes? La Twitch Bueno Bro, es que Se me quedo aquí holdeando, tío Es que no voy a matar a nadie Te lo odio Hay gente arriba Vale Vale Joder, son pushes de cuidado, eh Son pushes de cuidado, tú Como que se va para atrás el pavo Como que se va para atrás el pavo con el defuser No me lo puedo creer, tú El pavo, con toda su polla Se pone a hacer rappel, tú Ojo que me viene el novio Me viene el novio por aquí, ¿eh? A mi izquierda Su posición está comprometida Muerta ¡Vamos! O sea, que pushes son, tú Literalmente, que pushes son, tú La madre que me parió Mira eso, brother La amado, tú Es impresionante Bueno, lo pushes que son, bro Es una locura, tío Vaya, vaya locura De verdad En serio Es una blanque, bro Un poco más de virilla Por favor No me hagas que yo como defensor Te tenga que atacar Gente Recordad siempre lo que os dije En su momento Los atacantes atacan Y los defensores defienden ¡Coño! Esto es una cosa que Esto es una cosa que me recordó Un suscriptor hace unos días En los comentarios que me lo escribió Y es verdad, coño Es que, tío Tenéis que tener una cosa en cuenta Vosotros, cuando defendéis Estáis defendiendo No estáis atacando Pablo ¿A qué te refieres con eso? Pues bueno A que tú Defiendas No ataques Defiende un punto No ataques No hagas lo que he hecho yo Eso es atacar siendo defensor Y eso es una estupidez Como una casa Que, por supuesto Si hay cinco personas En el otro equipo Que son defensores Siendo atacantes Pues por supuesto Ahí Pues yo que sé Te tienes que gustar Un poquito tú ¿No? Pero A ver ¿Qué crees que te diga, tío? Me parece No sé Sabes Es lógico Los defensores defienden Y los atacantes atacan Es tan sencillo como eso No hay más explicación Pablo Porontano ¿Sí qué? Es que en el Valorant Pasa lo mismo, tío ¿Por qué un defensor Piquea como si fuese un atacante? ¿Por qué un defensor Juega como tiene que jugar un atacante? ¿Por qué? Si ese tío es defensor Coño Que no es atacante ¿Por qué el defensor Actúa como un atacante? Es que no me lo explico, bro Es que normal Que la gente En juegos como el Valorant El R6 Está en un rango bajo Porque el concepto del juego No lo sabe, bro Si eres defensor Defiendes Y si eres atacante Atacas, bro Es muy sencillo De verdad Pues eso No lo sabe hacer la gente, tío De verdad Es una locura Que pasa hasta el Valorant, bro Te pones nervioso, tío Tienes al defensor ahí Moviéndose Piqueando Como si fuese el atacante, coño Como si hubiese un billete de 500 Literalmente No sé En la ventana ahora mismo Mira Esto ¿Sabes? Como si hubiese No sé ¿Qué necesidad hay de hacer eso, bro? No sé No entiendo ¿Sabes? Bro Mira Mira el Kaskan, bro ¿Sabes? Entonces son cosas que Tío No sé, tío Son básicas, tío Pues las cosas básicas De un videojuego Como puede ser El R6 No se saben Y por eso se pierde, tío De verdad lo digo Por eso se pierde, loco Por ser uno Fray de mierda, bro Vale Estar en baños Va a tener que tomar baños Tengo un enmen Vale Vale Está en escalera, bro Vamos a contar Ah, no te metes en la puerta Ok, tío Bueno Vale, las escaleras ¿O qué? Aguantamos Estabas bien Estamos, Jill No hay necesidad De picarle a este pago De ayudar a mi colega aquí Pues a lo mejor un poco Solo está vivo uno de los atacantes La tengo en closet ¿Lo veis? Yo estoy jugando aquí Como un atacante ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque soy imbécil, bro Me ha entrado el pavo En serio El pavo creo El pavo creo que Se ha ido para ¿O me está buscando a mí, bro? Hola, amigo ¿Cómo estás? Tranquilo, brother Que no te mato Ya pierdes tú por mí Gracias por Bueno, por Por Acabar la ronda Antes de tiempo La verdad No quería hacerle mi ruido Porque el pavo Pues yo qué sé Ni sabía que iba por detrás ¿No? Pero bastante, bastante Bien, 3-0 Amigos, en ataque No, pavos ataque Perdón Con un 3-0 No está mal, ¿no? Al final Está bastante, bastante bien Pero siempre tener ese concepto Quiero decir No, Pablo Es que lo que tú has hecho De salir fuera de punto No es defender A ver Entiende el juego Por favor Quiero decir Hay cosas Hay cosas Que se hacen siendo defensor Como puede ser Romear Como puede ser Pues Fragar Cuando hay que fragar Siendo defensor Como Bueno Se pueden dar ocasiones Que no te quitan De lo que es tu rol Siendo defensor ¿No? Pero sí que es cierto Que hacer tonterías Y estupideces Sí es lo que ya te saca De tu rol Como es piquear sin necesidad Como es fraguear sin necesidad Como es pillarte un personaje sin necesidad Ese tipo de cosas ¿Sabes? Hacer cosas sin sentido Es lo que te saca de tu rol Y lo que te hace perder una ronda Piquear Hay muchas veces Que me habréis visto a mí Piquear por piquear Y morir Y perder la ronda Habrá muchas veces Que a vosotros Os habrá pasado exactamente lo mismo A todos Nos pasa lo mismo Pero por eso Se pierde la ronda ¿Por qué? Porque nos creemos atacantes Nos creemos Los mejores del mundo Y Pues bueno Es tan sencillo Como aguantar Una zona Jugar Como tienes que jugar Y ya está Dejar que los atacantes Ataquen Y que entren al punto Que entren a la zona Tú no tienes que asomar Por ellos Ellos asoman por ti Porque ese es su rol No el tuyo amigo Así que básicamente Es eso la verdad Ni más tío Es que es tan sencillo ¿What? Es tan sencillo como eso Creo que yo no le he dado a la cámara Bro Ha sido el teme Perfecto Es tan sencillo como eso Tío Y a mí también me pasa Quiero decir Hay veces que piqueo por piquear Que frageo por fragear Y que soy imbécil Porque soy imbécil De casa ¿No? Pero Bro Hay que saber jugar a un juego ¿Sabes? Si queréis traje hardear Tío Hay que jugar como Se tiene que jugar Y ya está Tío ¿Sabes? No hay más No tiene más No hay más ¿Sabes? Tengo a mi colega ahí Que están preparando Los C4 Para cuando entremos Por la ventana Eso no me gusta Amigos Eso No me gusta Mira Le va a llover un C4 A mi colega Voy a aguantarme aquí Porque No me gusta No me gusta Desamigo Abre ¿Qué queréis abrir? Perfecto Tío ¿Vana? Vamos a abrir Abre CXC ¿Vana? Perfecto Vamos a pusearnos Por atrás Vamos a pusearnos Por atrás Con suerte Mira Ahí está El Sledge Por aquí Así que Pero está algo Que nos quitamos nosotros Perfecto Vamos al lío Vamos a bajar Por las escleras Hay un pavo aquí Voy a fraguiarle Mala Perfecto Hay otro más He escuchado otro más Puede ser Puede ser que haya otro más Arriba gente No sé si hay otro arriba Hay que llevar cuidado con eso Hay que llevar cuidado con eso ¿Tenemos drone? Uh Tenemos drone Perfecto Perfecto Vale Pues vamos a meter el drone Por la puerta A ver que podemos hacer A ver que info tenemos Tío Vale Tengo el mood de ahí Voy a romperlo Ok Bueno Ojo con el de arriba Creo que hay una persona arriba De verdad Ah bueno Se le es Sledge Está ahí No hay problema Vale A ver En este punto No hay nadie Están todos en ver Pero porque no hay nadie En azul Tío Se pueden colar en azul Tío Hay que recuperar El Sedax No, no, no Don't come to me Go, go, go Go, go, go Go, go, go Quedan 15 segundos Bueno, amigo We don't have time We don't have time Go Where? 10 segundos We don't have time, man We don't have too much time Go, push me Aguanta brother Aguanta brother Ah Hemos perdido este bien Por imbéciles Por no querer pushear Y por pushear La verdad Yo es que sinceramente No sabía dónde estaban Sabía que había una persona Romeando Eso sí Pero bueno He sido completamente imbécil Y yo como he sido un pushi También Pues no he pusheado ¿No? Pero sé que es cierto Que no sé por qué No hemos entrado Para la zona azul La verdad Me parece bastante random Abrir una zona Y luego irte de esa zona ¿Por qué lo haces? No tiene mucho sentido ¿No? Pero bueno Vamos a pillarnos Un operador Que tenga Yo que sé Flashes o piñas O algo ¿No? Que quiera un personaje Que tenga flashes o piñas Tío Porque se complica La verdad Vamos a pillarnos Un Un bug Vamos a pillarnos Un bug A ver qué podemos hacer Porque Porque eso Sinceramente podría haber Entrado a ese punto Limpiando algunas zonas Con piñas Con flashes Lo que sea Y me hubiese motivado A entrar Pero no sé Ni me he pensado En el tiempo No me No he mirado Ni el tiempo La verdad Nos ha comido el tiempo Bastante Bastante Rápido Sinceramente Y eso de que mueran Dos personas a mano De la Aruni Con un arma Que tiene 15 balas La verdad Que es bastante Bastante raro Pero bueno No pasa nada Tío Yo me quería cargar El CAID Pero es que no había tiempo Tío No había tiempo La verdad No había tiempo Antonio Vale Perfecto Atentos El drone ha localizado Una bomba Perfecto Vale pues esta es la zona De lindras Vamos a ver Trampillas gente Y vamos a ver Por donde entramos Podríamos entrar Por la zona de café Perdón Está en office Ok pues podríamos Vamos a hacer exactamente Lo mismo Vamos a abrir Las dos trampillas Que hay Las dos De la zona de arriba Y vamos a ver Si entramos Por la zona de Bueno Por la trampilla Esta que está Más cerca Al dragón Y todo eso O directamente Por la zona De café Y demás Pero bueno Eso vamos viendo Vamos a ayudar Cuidado con el spa De esta ventana Ojo Vale perfecto Vamos allá Ojo que pueden salir Por la puerta Esta de aquí al fondo No me gustaría Que se nos compliquase El temario todavía Que esto la verdad Que está pintando Bastante bastante bien Pero esto se nos puede complicar Mira Okaevi ya ha abierto Por mi la esta Perfecto tío Vale Aquí antes había Una trampilla Porque en serio Gente no tengo ni idea Ah no antes No sé que había Vale Pues podríamos Entrar por aquí La finca Está aquí Dándole caña Vale perfecto Ojo el pandit Que puede pushear Buena Grandioso Eso es Vale perfecto Vale Tras tú y ahí Una piña Me encanta Porque tengo yo Y este drone aquí No entiendo Ok ¿Cómo está esto? Vale Tengo un salvandito Yo creo que podemos matar Al bandit De esa drone Vale 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 Quería matarlo Con la extra Gente la verdad Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que ha sido Buena partida Un placer como siempre Like Suscripción Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós Nos vemos Chao Buena partida Nos vemos Cuántos exiles nos hemos hecho Bueno Seis Está bien Nos vemos Chao Chau